PS 6080 de 155 caballos, aplicando acolchado, una película de plástico aquí en unas camas para sembrar calabaza. La versatilidad de estos tractores es bastante, porque es un tractor de alta potencia para trabajos pesados, livianos, ligeros. Pero la particularidad es que son muy económicos en el consumo de combustible. Realmente, aparte de esos, de gran maniobrabilidad. Esto se refiere a que el radio de giro es muy corto, lo cual permite hacer vueltas en las cabeceras sin ningún problema, sin robar tanto terreno, más rápido, más eficiente. No chusea tanto el operador, porque el ángulo de giro del tractor es bastante, lo cual prácticamente es una ventaja para estos tractores. Un tractor grande, con un desempeño para tractor grande, pero con una maniobrabilidad de un tractor mediano. Aquí se puede observar como la estabilidad del tractor, la maniobrabilidad de la cabecera, el rápido acomodo, trae un inversor de marcha, lo cual le permite prácticamente hacer los movimientos de avance reversa en tiempo muy pronto, muy rápido, que es lo que se requiere en el campo. Escuchen, escuchen el motor, muy serenito el motor. Una transmisión de 18 cambios, de avance por sed de reversa. Un tractor muy, muy económico, es el más económico en su rango de potencia del mercado, con grandes rendimientos de trabajo. Desde la costa de Hermosillo, Sonora, saludos.